Están compartiendo el regulador, dos respiraciones cada uno, ante una falta de aire o problema. Dos, ahí está contando con los dedos. Una, dos. Están contando. Están respirando del mismo regulador. Están haciendo una falta de aire, siempre alargando burbujas. Vamos a hacer un ascenso. Se pone el pie derecho y se sube con la mano hacia arriba, girando y girando en 360 grados para no encontrarse con ningún objeto que te pueda estimar. Inclare el chaleco y ya estamos en superficie.